Tuvimos conocimiento que el día de ayer visitó Palacio Nacional el presidente de la Corte. Me gustaría saber si usted se reunió con él o fue con el consejero y qué temas trataron fundamentalmente. Pues por relaciones de trabajo, nos reunimos periódicamente con el presidente de la Corte. Hay autonomía, hay independencia, pero somos poderes del Estado mexicano y tenemos que tratar asuntos. Por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente en el caso de la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, inclusive también el fiscal general. Hemos hecho el acuerdo de trabajar de manera conjunta en lo de la guardería ABC. Hablamos de la necesidad de limpiar, de corrupción al gobierno, a los tres poderes, claro, respetando la independencia de cada poder. El tema sobre la ampliación del periodo del presidente de la Corte recientemente hablado. Eso es otro asunto, pero él ya sabe qué opino yo, como es de dominio público. Yo estoy a favor de que el presidente de la Corte continúe dos años más para llevar a cabo la reforma que necesita el Poder Judicial, porque es mucha la corrupción que hay en jueces, en magistrados, en ministros. El Poder Judicial quedó completamente echado a perder, descompuesto, con predominio de la corrupción, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo. Pruebas, pruebas, pues miren lo que hicieron con el Poder Legislativo para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobornaron a legisladores. En el caso del Poder Ejecutivo, que estaba preso en Estados Unidos, el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón. En el caso del Poder Judicial, pruebas, 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 acaba de solicitar permiso o renunció un ministro de la Corte. Es de dominio público que hay que limpiar y los que están, lo digo con todo respeto, pues pertenecen al antiguo régimen de corrupción. Ellos han sido actores, cómplices de la corrupción. También aclaro que no, todo está podrido en el Poder Judicial. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros íntegros, pero es la excepción, no la regla. Entonces necesitamos moralizar a México, purificar la vida pública de nuestro país. Es como el caso del INE o del tribunal, es una vergüenza.